Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen lunes a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios. Aquí informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para el día de hoy será de 22 grados, mínima de 10 grados y cielo completamente despejado y soleado para nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja en conmemoración de la fecha de 1828 en la que nació su fundador, el empresario y activista suizo Henry Dunat. La información del calendario de pagos de la ANSESA para el día de hoy, pensiones no contributivas se tenéis terminados en 8 y 9, asignaciones de pago único, todas las terminaciones de documento. En el día de ayer domingo se realizaron las elecciones provinciales y nuestra localidad de Chilecito tuvo algunos inconvenientes en el inicio de los comicios, más precisamente en la escuela Nicolás Dávila. Escuchamos lo que decía al respecto el comisario Marcelo de Simón. Efectivamente hubo un problema con la selección de la ubicación de los sobres para los electores en una de las mesas, específicamente en el inicio que quedó, en donde el presidente de mesa dio comunicado de que no tenía los sobres de impuestos. Por eso es que ya se hicieron las consultas con la gente del tribunal electoral y ya se impartieron las directivas al respecto para que, a través de proveerle, bueno, la más urna, los sobrantes, para que pueda dar inicio efectivamente a los comicios. Durante el transcurso de la jornada hubo denuncias de faltantes de boletas en Escuela Medio Única en la localidad de Tirimuqui y en Nonogasta, por ejemplo, de partidos como el Frente de Izquierda Unidad. Escuchamos lo que decía el candidato a intendente por el Frente de Izquierda Unidad, Pedro Carrizo. Estamos recogiendo las escuelas porque, bueno, hemos recibido algunos llamados de faltantes de votos, de faltantes de votos en nuestras boletas en algunas mesas, entonces estamos tratando de suplantar. Bueno, es algo que ya en la provincia no nos tiene, no nos trae sorpresa, digamos, pero bueno, estamos tratando de llegar a todas las escuelas. Y, bueno, tenemos una expectativa acorde a los tiempos que van a venir después de las elecciones, ¿no?, donde se va a venir seguramente un nuevo ajuste que va a descargar sobre la espalda de los trabajadores. Y, bueno, esperando que el voto del Frente de Izquierda sea un voto en apoyo a todas las luchas que van a enfrentar esos ajustes acá y en todo el país, donde está creciendo toda una alternativa nueva, que es el Frente de Izquierda Unidad. Y seguramente, con alguna sorpresa, estamos muy expectantes por lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en Misiones, que son las otras provincias donde también hay elecciones. Y en La Rioja, tratando de poner en pie lo que es el Frente de Izquierda de los trabajadores Unidad. Los resultados de lo que nos ha dejado estas elecciones para nuestra ciudad de Chilecito. Podemos comentarte que convencionales constituyentes están Santiago Azulay, Griselda Herrera, Guillermo Aguilar y Adolfo Molina. En cuanto a diputados provinciales, se alzaba Raúl Cabral, quien se posiciona como primero en el estamento de diputados por Chilecito, superando los 6.500 votos. En segundo lugar quedó Sebastián Gutiérrez, luego Claudio Ruiz y en cuarto lugar, Kelina Rodríguez. En cuanto a la elección de concejales, con más del 93% de las mesas escrutadas, encabezan los 13 lugares. En primer lugar, Frente Libertad Avanza, Carril Giselle Anic. Segundo lugar, Partido de la Victoria, Gastón Gallardo. Tercer lugar, Viva La Rioja, Nicolás Brizuela. Cuarto lugar, Ciudadanos con Luis Flores Mijicay. Quinto lugar, Nuestra Tierra, Marcelo Valverdi. Sexto lugar, Ciudadanos Unidos por el Pueblo, Juan Carlos Gómez. Séptimo, Unir, Mabel Molina. Octavo, Un Cambio para mi Pueblo, Matías Díaz Moreno. Somos, César Edgardo Moreno, en el noveno lugar. Décimo lugar, Propuesta Republicana, Julio Pedrosa. Número 11, Unamos, Emanuel Guevara. Número 12, Movimiento Octubre, Pablo Corzo. Décimo tercero, Frente Departamental Popular, con Clara Malebrán. Los resultados para la Intendencia. Rodrigo Brizolidoria ha resultado reelecto iniciando su segundo mandato como intendente de nuestra localidad a partir de diciembre de este año. Lo sigue en cuanto a los resultados. Silvia Gaitán, con apenas un 19% de los votos, seguido por Martín Bercesio, con un 15% de los votos. Una buena elección para Juntos por el Cambio, que se alza como un resultado sorpresivo para nuestra localidad. Esta ha sido toda la información desde aquí, informó Tamara Ormeño, esperando que tengan todos una excelente jornada de lunes.